Nosotros sabemos que las leyes van cambiando, cada ratito salen enmiendas a las leyes existentes, entonces esto fue aprobado hace 15 o 20 años, ya tiene muchos años aprobado, entonces si van a construir ahora, tienen que sujetarse a las disposiciones actuales, tienen que respetarlas, así como nosotros lo tuvimos que hacer, calles, fíjense las callesotas que están ahí, y banquetas de 2 metros, y terrenos mínimos de 300 metros, entonces, cualquiera que quiera hacer un fraccionamiento aquí, tiene que respetarlo, y este señor tiene que respetarlo, que se lo autorizaron hace mucho tiempo, ok, ¿por qué se lo autorizaron? Un error de aquellos días, o lo que usted quiera, justifíquelo como quiera, pero se lo autorizaron, entonces él no había construido aquí, cuando nos dio que empezamos a construir aquí nosotros, inmediatamente se puso él también a construir, entonces, es lo que quiere, pues hacer sus casitas, como que el tiempo les ha hecho, y eso nos perjudica, tremendamente, pero él le va a poner una competencia desleal, desde el punto de vista comercial, segundo, porque se está brincando las trancas, y está haciendo cosas que el mismo municipio prohíbe. Noticieros Radiza 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 bebo